Música Padre Camilo, mis padres presentes, compañeros de trabajo Me doy ser evangélico por sus obras, por sus obras, por sus obras Padre Camilo, mis padres presentes, compañeros de trabajo Gracias. Gracias. Estimado y considerado reconocimiento y aprecio de su abnegada, de su abnegación, de su en este cementerio, sea exaltada en la opinión pública entre los mejores cementerios de país. Para nosotros como estudiantes y guaguereños, es de gran satisfacción y orgullo pertenecer a huestán, a mi habitación humana. Padre Camilo, en su consagración de tu vida religiosa, puedo decir en esta instancia, como dijo el suelo, ¿quién fue la hostia recién consagrada para dejar de ser hostia y pasar a la eternidad? Su reverencia con la insignia que influye en los narteses, como el ascensote, y cubrirá entre los mejores pastores que haya tenido esta adquisición en nuestra adquisición. lo puede confirmar en las diversas adquisiciones, como la fechadera, alvarado, la ley, la vela, etc. Camilo. Camilo, como hombre humano, era más sublime de su abnegación en alivio al flor a Enoch, en las luchas continuas por llevar el progreso donde se encuentra a este lado. Estas dos cualidades, prolongar la vida y progreso, estos doctores, penaltese y lo coloca en que el hombre exige la palabra de Cristo cuando dijo, he venido a servir, no a ser fluido. Ese es Camilo. Camilo, como patrón, si hubiéramos acordado una calificación de unos diez, nosotros daríamos seis excelentes. Las pruebas, un montón. Como dice el general. La sinceridad nuestra, de la muerte del día de hoy, a lo que cumple veinticinco años en la discapacidad de Cristo. Camilo, como se lo merece. Aplausos. 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 Gracias. 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 La obra espiritual se le dejo en la calificación a Dios. Son muy generosos al ponerme los 10 y 20 en la administración, pero creo que no es tanto. Sin embargo, agradezco toda esa gran demostración de cariño y de afecto. Y esta lista de empleados me acaba de comprobar a mí y a ustedes de que no he trabajado solo. Yo solo no habría hecho nada. Gracias a la labor de ustedes, al trabajo, a la entrega, a la obediencia, al respeto, al gran espíritu de progreso, a la unión con el sacerdote que los ha acompañado y que ha sido su patrón y su jefe, gracias a ello, es que todos hemos colaborado en esta obra tan maravillosa y que siempre está sirviendo para el bien de la ciudad de Ibagué. Estamos colaborando en una labor cívica que muchas veces tal vez no comprenderán o tal vez no sabrán apreciar, pero nosotros la apreciamos. Y por eso agradezco muchísimo a los queridos sacerdotes que me están acompañando en esta labor, porque ellos sí que están caminando mejor todavía esta labor al lado de ustedes. Gracias. 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 Muy bien. Está muy bonita la placa. Hola. Hola, mi madre, mira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.